Hoy hemos conocido un nuevo capítulo de la negociación entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox en el tema de presupuestos. Y la realidad es que nosotros no vemos un titular, se sigue lo mismo. Un presupuesto al final se puede aprobar o no, uno se puede votar sí, puede votar no, puede abstenerse... Y lo que estamos es en las mismas reivindicaciones de siempre. Vemos a una ultraderecha que está exprimiendo la última semana que le queda para conseguir imponer su programa al Partido Popular y a Ciudadanos, su guerra contra la FRAP, su guerra contra la participación ciudadana y su ansia por bajar los impuestos especialmente a los que más tienen. El Partido Popular está encantado con esto, se deja y bueno, pues frente a esto el Partido Socialista lo que tiene es un modelo alternativo. Tenemos y lo vamos a articular a través de una batería de enmiendas donde presentemos un proyecto positivo, donde tengamos un verdadero modelo ilusionante para Madrid, para los madrileños y para las madrileñas.